Durante 2020, Grupo I se colocó 265,315 medidores eléctricos inteligentes para medir el consumo de sus clientes residenciales, comerciales e industriales. Con la llegada de la pandemia por COVID-19 hace cerca de un año, el grupo aplicó con rigurosidad los protocolos emitidos por la Autoridad de Salud, con el fin de mantener el cronograma previsto para el proyecto. El instituto priorizó la instalación en zonas alejadas, una de ellas Puerto Jiménez, en la región Brunca. Esta estrategia busca disminuir el tiempo de respuesta en tareas como las reconexiones, que pueden ejecutarse a distancia y de manera inmediata. Conjuntamente, se implementaron con un objetivo contenido en el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 presentado por el gobierno del país. Los fondos para modernizar la medición del servicio en las zonas de cobertura de Grupo ICE fueron otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo.